Desde muy niño He visto a mi Padre andar por los caminos y desgranar el canto Canto que nace desde la tierra Es pura conciencia y que el viento lleva al mar Lo he visto conversar con los ríos y el mar Con los valles el árbol, los pájaros el sol Con las estrellas y la luna Hasta con algunos hombres lo he visto hablar Ha sido la parte más dura Es que el hombre olvidó la esencia de las cosas Desde muy niño he visto a mi Padre entre el dolor, la ausencia, el amor, la esperanza Cantor maestro con una sonrisa lo he visto cantando transmitirnos la vida Lo he visto entregar su tesoro con amor Y devolverle al pueblo lo que éste le enseñó En verdad y con respeto a mi Padre Con su guitarra he visto a mi Padre con su guitarra Con su guitarra he visto yo hermanarse con el trueno Y convertirse en dueño del propio destino Les de muy niño he visto a mi Padre He visto a mi Padre andar por los caminos y desgranar el canto Canto que nace desde la tierra Es pura conciencia y que el viento lleva Camino a Freccia Yo me la encontré Ella iba contenta Yo era pura siembra Me quedé mirando Me quedé mirando Sus lindos ojitos Me quedé pensando Me quedé soñando Y la vida canta Y se oye su trino Cantando a la vida Me fui de mi casa Con esta guitarra Que me lleve el alma Pero en la nostalgia Llamaba a la patria Camino a Freccia Ya voy a llegar A sembrar la tierra Y mi libertad Ella es mi esperanza Mi felicidad Ella es mi esperanza Mi felicidad Ella es mi esperanza Mi felicidad Ella es mi esperanza Mi feliz Hace tiempo me escapé de la muerte Porque quise aportar con mis canciones Y hacer la vida posible Hace tiempo me escapé de la muerte Porque quise Soy un hombre soñador Y me gustan mis canciones Que hacen mirarse a la gente Como son sus corazones Soy un hombre soñador Y me gustan mis canciones Y me gusta en abril Comer naranjas Y me gusta besarte Tendido en la playa Y me gusta en abril Comer naranjas Y me gusta besarte Tendido en la playa Converso con el jilguero Que sabe cosas del viento Sin temor al cazador Libre nuestros pensamientos Converso con el jilguero Que sabe cosas del viento Y me gusta en abril Y me gusta en abril Comer naranjas Y me gusta besarte Tendido en la playa Y me gusta en abril Comer naranjas Y me gusta besarte Tendido en la playa Y me gusta en abril Tendido en la playa Tendido en la playa Tendido en la playa Quiero ser libre amor Para amarte Libre de esta soledad Que tengo Que me duele Y me desgarra Ayúdame a derribar Estas puertas Y pasa Y pasa Haz que me derrame Sobre tu alma Sobre tu alma Quiero que te llenes De mi vida Quiero que te llenes De mi ser Quiero que mi corazón Contigo Se calle nunca Se calle nunca Quiero ser libre amor Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Como un río que nada Lo detiene Quiero correr Quiero correr Cautaloso Arrasar Con todo lo que hay Que me muero Hasta llegar Hasta llegar al mar Libérame 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 De esta soledad Que me arde Quiero ser libre amor Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre amor Amiga hermosa Tú que sabes todas mis cosas Que alguna vez todo fue rosa Ya no hay más que decir, ya no hay más que soñar Ya no hay ilusión, no hay esperanza en esta historia Estrella sola, que alumbrabas todas mis horas También soy solo y mi pena Girones de constelación, de mundo espejos, dolor Justicia o de amor en mi nostalgia, amiga hermosa Estoy volviendo de venir de la lluvia Del trueno, del estallido, de la tristeza Estoy volviendo con la vida prendida En una melodía que se empina y se empina El mundo de hoy nos muestra cordura Caen muros y barreras o a las fronteras del hombre Que no tiene el alma de la tierra Somos dos alas, almas que me lajan en el tiempo De llorar el sufrimiento Invocando al amor, de volver a empezar Reconocer en el otro la vida, amiga hermosa Estoy volviendo de venir de la lluvia Del trueno, del estallido, de la tristeza Estoy volviendo con la vida prendida En una melodía que se empina y se empina El mundo de hoy nos muestra cordura Caen muros y barreras o a las fronteras del hombre Que no tiene el alma de la tierra Amiga hermosa Nos hemos visto antes En otro tiempo Hace más de mil años que te espero Por eso cuando te toco se vienen a mi mente Recuerdo Siempre el mismo camino De cara al viento Llevas el pelo suelto Me sonríes Vamos hacia el horizonte A buscar nuestro sueño Perdido El otoño en su manto Abriga la tierra Su crepitar Su crepitar dorado en nuestros pasos Hace que sea más bello Este canto del alma Te quiero Mirando Mirando A los árboles casi desnudos Y a la gente Con paraguas y sombreros En lo son Hasta la primavera Por entre las nubes Se despide ingenuo Precediendo a la llegada gris Y cruda del invierno Con un arco iris hermoso Pintado allá en el cielo Y la llovizna purificando este amor Nos hemos visto antes Nos hemos visto antes Ellos Ellos Que van a morir primero Ellos Que portan en la sangre Predecible su viaje De extremo sufrimiento Ellos Nos van a dejar Primero Ellos Que tienen la certeza De lo que están viviendo El rechazo Y el miedo Si El rechazo Ignorante Inconsciente De la gente En el peor acto Degradante Sin rasgo De humanidad Si tienes Sida Un hermano Que acude el amor Por el amor Abre tu corazón 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 Incorporarlo Incorporarlo Abre tu corazón Abre tu corazón Lo que trae consigo Si la verdad Sos la llave Sos la llave No querer ver No quiere ver No quiere ver No quiere ver No sirve el amor por el amor ¡Abre tu corazón! Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Para aprender a vivir Voy a empezar a aceptar como soy Con todos mis defectos y virtudes Voy a empezar a partir de hoy Para aprender a vivir Mi deber para conmigo será Abrir la desnudez De tanto silencio Como una puerta hacia la libertad Y me gusta leer a los poetas Y perderme por ahí En un verso solo En un poema Para aprender a vivir Para aprender a vivir He de tener a conciencia mi voz Mis manos Mis oídos Los ojos Y la piel que se enreda en el corazón Para aprender a vivir He de amar a la tierra y al mar Inmensidad Eterno misterio Que me hace tan pequeño en realidad Y me gusta leer a los poetas Y perderme por ahí En un verso solo En un poema Para aprender a vivir Y me gusta leer a los poetas Y perderme por ahí En un verso solo En un poema Para aprender a vivir Para aprender a vivir Para aprender a vivir Para aprender a vivir A vivir Para aprender a vivir Voy a entrar al juego ¿Qué más da que la baraja esté marcada? Que de no hacerlo como he de probar mis cartas Voy a ser inmensa una grieta de luz en la espesura En el alma de la oscuridad, la hondura Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Conmigo no va la muerte Conmigo no va la muerte Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Conmigo no va la muerte Conmigo no va la muerte Asumir el riesgo no presenta otra cosa que experiencia Las piedras del camino que se han de cuenta Voy a entrar al juego Las reglas que dan por cuenta de mi centro Nada puede impedir lo que tengo adentro Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Conmigo no va la muerte Conmigo no va la muerte Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Conmigo no va la muerte Conmigo no va la muerte Conmigo no va la muerte Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Conmigo no va la muerte 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 Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Conmigo no va la muerte Conmigo no va la muerte Baraja marcada, voy a irme con cuidado Y voy a jugar fuerte por la vida y el amor Tengo una razón que hace que aparezca En cada verso que nace nuestro sol Casi una obsesión, una verdad dormida En los peldaños que vi saltándonos Es un espacio del tiempo vivido Que renace en el todo de hoy Reverdeciendo en nosotros las fecundas raíces Pa' que brote una flor Reverdeciendo en nosotros las fecundas raíces Pa' que brote una flor Una flor, pa' que brote una flor Pa' que brote una flor Una flor, pa' que brote una flor Pa' que brote una flor Probando voy, probador es mi destino Por los caminos, cantando la vida Como quiera que se brinde Voy sembrando, me voy salvando En nuestra semilla Cuando me preguntan de dónde vengo Siento la greda, el bosque y el río Siento en mí la cordillera, el desierto y el mar Que son mi fortaleza Siento en mí la cordillera, el desierto y el mar Que son mi fortaleza Una flor, pa' que brote una flor Pa' que brote una flor Una flor, 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 pa' que brote una flor Pa' que brote una flor Por el mundo Va rodando, hijo mío, tu papá Que te quiere, que te extraña Que un día se fue a buscar Su mejor parte, la otra mitad que falta Que tu hermosa madre y yo Al final no quedó nada Su mejor parte, la otra mitad que falta Que tu hermosa madre y yo Al final no quedó nada Intentamos, no pudimos Y el destino nos hundió Tu sonrisa, tu inocencia Pequeñín y yo no estoy Pero ya muy pronto voy a ir a visitarte Para tu cumpleaños Para tu cumpleaños A jugar contigo y abrazarte Pero ya muy pronto voy a ir a visitarte Para tu cumpleaños A jugar contigo y abrazarte Vas a cumplir tres años Tres años Ya sabes hacer Tres años Y aprenderás Y aprenderás otras cosas Por eso vas al jardín Vas a cumplir tres años Tres años Dale un gran beso Dale un gran beso a mamá Que al teléfono te oí Decirme te amo, papá Por el mundo va rodando Hijo minuto, papá Nace en mi interior una caricia Cuando miro en tus ojos Cuando miro en tus ojos que hay amor Y mis manos tienen magia y te viven Y soy presa de tu gozo y mi pasión Te ves cada día más hermosa Y la armonía reina entonces cada día Eres la fuerza sublime que equilibra Las cosas naturales de mi vida Te quiero mucho Hoy quisiera vivir Te quiero mucho Hoy quisiera vivir Te quiero mucho Hoy quisiera vivir Qué maravilloso es estar vivo Para mirar por mi ventana Como el sol alumbra mi camino Aún cuando las cosas sean Aun cuando las cosas sean difíciles Por este tiempo Son maravillosos los momentos compartidos Te quiero mucho Hoy quisiera vivir Te quiero mucho Hoy quisiera vivir Te quiero mucho Hoy quisiera vivir ¡Suscríbete!